Bata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Agustín! Yo quiero ser como mi papá, con un escobaré una caña de pescar Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, ay, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá, sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá Porque él es bueno y yo, yo quiero mucho a mi papá, sí, yo quiero mucho a mi papá Me parecerme a mi papá, como mi papá, cómo mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá